Hola, ¿qué tal amigos? Denny Way, yo soy Arroda Pajariacna y quiero contarles que hoy nos vinimos al Aula Magna Seina para darle cobertura a lo que será nada más y nada menos que el Antiquín. Israel Gómez llega a Santiago de Chile para brindarnos y dejarnos muchas enseñanzas. Yo quiero que ustedes me acompañen a vivir esta experiencia. Tal como se los comentaba el conferencista venezolano Israel Gómez, llegó al Aula Magna Seina en Santiago de Chile para presentar el Antiquín, una conferencia que tiene como objetivo ayudarte a manejar el caos. Israel Gómez partió la conferencia a las 8.35 de la noche, dándole la motivación a cientos de personas y demostrando que a veces no todo es tan malo como parece. Israel nos ayudó a tener un mejor concepto, más preciso, de qué es el miedo, cuál es el talento, cuál es la pasión y por supuesto, cuál es el deber. Entonces, yo particularmente quiero decirte que Israel nos llenó de frases poderosas. Entre ellas, sigue tu instinto, una forma de poder identificar lo que nos apasiona, nuestro talento y lo que queremos lograr. Otra de las frases que liderizó la noche, los grandes objetivos vienen acompañados de obstáculos. El secreto está en cómo poder sacarlos adelante. Rodéate de gente mejor que tú. Eres el promedio de las 5 personas que te rodean. Miedo es eso que sientes justo antes de tomar una decisión. Las transformaciones son difíciles, pero quedarse en el mismo lugar es fatal. Israel es un grato ejemplo de que todo lo puedes lograr así tengas el caos en tu vida. Solo debes ser capaz. Israel les dio la oportunidad a todos los asistentes de poder autografiar sus libros y tomarse una fotografía con cada uno de ellos. Fue una experiencia maravillosa. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarme. Yo soy Arroba Pajariacna, nos vemos en una próxima cobertura.